Este es un 2006 Chevrolet Corvette. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V8 de 6.0 litros. Las características incluyen reconocimiento de voz, el paquete de memoria, aire acondicionado, un sistema de control de tracción, y este vehículo tiene menos de 48,000 millas. Con una eficiencia de 28 millas por galón de combustible para manejo en la autopista. La economía sigue siendo alta en la lista de prioridades. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.